petardillos aquí estoy de nuevo hoy tengo una beta nueva que aún no ha salido pero va a salir ya dentro de poquito en abril creo se llama el juego domina vale es así como en el radiador pizelado por supuesto y nada vamos a ver qué tal la verdad que cuando lo vi así en los vídeos de presentación en los gráficos me enamoro así que vamos a ver que sale y se tiene un deuda en el rondo en el tallo pero que cada tengo que elegir primero la casa bueno aquí tampoco te cuento un poco la historia vale y nada pero des y si bonos que va y este brutus me mola el brutus o me fao guau tío si me cojo este tela eh vamos a tener que cogerlo bueno a ver que hace este el tocho ya oye este también tiene vida eh no sé cómo va eh guau tío no me lo he dicho pero una de mis series favoritas es a spartacoo pero le doy yo o no y voy a ver en serio parecía que estaba jugando en la máquina hostia tío mirale con spartacoo ipantre no rojo y luego lo pone a punto de grande cien rojo mira si ganan les puedo dar una moneda de más que brutus le voy a dar un minito y una moneda sobre por ahora está contento más que contento así que ahora déjala ahí y luego vale esto lo puedo vender y mira humanity lo que hago es que está en inglés pero vamos a poner esto mira, 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 está adentrando como me gusta un manual, bueno automático, perdón oh tío victorias 3 de 3 de 3 de 3 24, si cojo a este, a ver estos me van a morir tío a ver, bueno vamos a coger al segundo porque el primero luego tengo que curarse y tengo que ver que sea lo que dios quiera, eh bueno esto es lo que no me queda claro, ¿vale? 2, 2, 2, 1 mira, si se luchan luchan entre ellas, ¿no? oh, me ha quitado el puro cago en todo creo que luchan entre ellos, tú y yo solo hago lo otro vale, ya ha ganado lo que no entiendo es por qué lucho creía que tenía que luchar yo pero bueno no entiendo no entiendo No, 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 no. Vale Esto es que luches ¿Y qué coño quieres? Vibre y tanchen mal ¿Sus que? Dios Dios Esto es Spartacus Pero un juego pixelado Así, guay Vale, a ver este Agilidad 9 Ataque 11 Y daño 28 Ah, tío, los míos son Fíjate Vamos a tener que ponerte Mira, casi como Casi me le mata Vas a dar todo, cariño Y este no me puedo curar Vamos Es que se lo lo hiciera Ya verás que hostia me le da No, dale, dale Duro Fíjate que agilidad, tío Me le mata No, he muerto Me ha matado el mejor Ah, tío Vaya, el mata Vaya, el chusco Vaya 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 Camilla Vaya Agilidad 13, tío, no Agilidad de hostia Hostia, mira, esto sí que lo puedo controlar Ese luego lo quiero Claro, señores, esto poco a poco Lo vamos entorando y si quieres aceptar los términos, se los rechazar Y bueno, como veis, necesito comprar agua Porque lo necesito cuidar bien Y este es el dinero que tengo ganado Entonces, luego tengo aquí Donde puedo ir, vale, lo que me piden para Mira ese Ahora después voy al último, que es el más barato Mira ese Mira cómo se entrena Y este también, eh, va subiendo Y esta No puedo hacer nada Este ¿Qué quiere ahora? A ver, me delucina Mira dos, chaval Agilidad 1, attack 12 20, 20, a ver Tío, cómo curo a ese Es que no tienen daño, tío No están paradas todavía Cómo curo a mi amigo Él Eso El temperamento Buah, esto está Una mala hostia ¿Verdad? Puede que se está parada ahora Creo que se está parando la hora No, no Es como un agujero No,no 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 ¿Le he liberado? Ya me he vuelto loca, señores El mejor guerrero que tenía Acima me va a venir una familia Que voy a tener que hacer cosas A ver Compra agua Compra comida Dios, entrénanos ahí Este para eso, eh Para eso ¿Veis? Si le puedo ir mejorando Esto me voy a dejar así Me va a quedar pobre Pero Ojalá que veamos cosillas Ya 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 O sea, agilidad 8, 8, 7, 22, 8, 7, 22, FMS 100. Es que fíjate, tío, tienen que seguir subiendo esta mierda, sí, cabrote, cabrón, no, 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 no ¡Ostia! ¡Ostia! Yo pensaba en eso, al daño que tiene este. ¿Y este? Sí. Fijate que eso, no puedo ser opuesto a este. Me voy a quedar pobre. Porque son de diferentes colores. Madre mía, 18. Estoy con este. Y... Vale. Mientras están estudiando eso... Pues ya veis. ¿Queréis tener vuestra propia arena? Domina. A ver. Esto es una mierda. Le voy a darte hostias con este. Mira, 43 de daño, espérate. Sí. ¡Ay! Dios, tío, no quiero controlarlo yo. Pero no le he dado de hostias. Ah, mira, si quieres esclavos o eso. Entonces... Como... Te voy a jugar... Pero no quiero que lo controlara la máquina. Entonces... Aquí... Ya lo os digo. Vas eligiendo... O lo haces en modo automático o vas eligiendo tú. Esto... No digas la curiosidad. ¿Qué coño es esto? Eh... Esperad. No. Te dice... Acabo de ver. Más daño que yo que sé, tío. Mira, más 16 de HP. Punta y duro. Tengo que comprar. Tengo que comprar. Tengo que comprar. Tío, mira, puede echar a gente. Pobrecito. Tengo que comprar. Tengo que comprar. Tengo que vender en casa, ap gripe y higgy. No lo he visto. ¿Dónde la controla está? I have the time piece of language. For Asso kaç AIDS. No. ¿Qué es lo que digo? ¿Dónde vídeos you see? No encuentras aquí hayихicones en misyo²? Fhst tut 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 tut! Entonces es agilidad 9, 11, 23 9, 11, 23 9, 11, 23 Vamos a mandar a esto A ver que hace Pero lo malo es que lo controlo yo, señores Ahora, yo no lo quiero controlar Me gusta más que lo haga la máquina Al principio lo hace la máquina Pero como le pongan más control en la braza No sé cómo se vuelve a poner Me lo ha matado Tengo que curar a mi amigo Ya otra vez tengo ahí tal Ese está contento Y mira Bueno, vamos a defenderlo Otra vez Lo hace ¿Qué es lo que me gusta? Sí, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Y qué es lo que me gusta? Vamos a ver si eran más 7, 8, 28 La G también tiene... y la C también tiene cosas A ver... me voy a llevar a mi mejor ¿Por qué me da...? 7, 6, 28 del año tiene este, eh Y este... 54 57 y... 8 A ver, espera... 54 Vamos a llevarnos... A ver señora, voy a ver... ¿Qué es la G? ¡Puta G! Vale... ¡No! ¡No! Vale... acabo de rendirme vale señores ya sabéis para que enlaje gilipollas tío bueno así se prueba el juego ¿no? y ve madre mía y luego quedan como pone 316 días que supongo que es cuando los llevemos a la arena ¿sabes? pero bien es que lo tengo que jugar con calma porque como sabéis siempre pruebo el juego de primera pasada para ver lo que parece ¿sabes? es como la primera impresión cuando probamos todo su juego decimos que puta mierda que tal y claro tío me he metido en uff ni de coña a la contra subir 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 a ver este 7 7 6 7 veis como veis luego van mirando y algunos los tengo ahí ya más altos que otros bueno como este estaba 7777 tal ya le voy a empezar a hacer cosas y ala que caro tío no me jodas es porque le he puesto el escudo del año perdón 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 Yo me gasto la pasta No Pues sí, cabrón ¿Sabes? Cook Gallina La verdad de los juegos que he visto así En plan, por ahí, juegos estilo así Pero no tanto como que los llevas a la arena Los vas integrando El juego me parece una pasada En plan simulador De lo que han hecho Hola, ¿estamos en serio? Sé que vais a querer ver una batalla de esta, chicos Pero es que mirad, ¿vale? Están todos con cosas Se me van a enfadar Pero bueno En la próxima lo hago, ¿eh? Venga, a la próxima hay que llevar ¿Ves? Y luego Es que no me dejaste seleccionar las otras No sé por qué Por cierto ¿Has puesto oscuro? No Está muy bien, Diana Gua, tío ¡Estoy pobre! Señores Señores Quiero que la poca comida Es que ya Había empezado bien Y luego me he confiado Pero claro Esto es ir a lo loco Voy a hacer una lucha más Y bueno Ya lo probaré bien Y con calma Esto Porque No sé por qué No me deja elegir las otras grases Tampoco No sé si tendré que Subir Aquí las habilidades Y todo Bueno, esto no me va a dar Ese también Y dónde tengo que ver Vale ¿Git de legato? No Eso Toma Plasta Está todo el rato Dejo contento ¿Eh? Y para tenernos contentos Hay que dar los vinos Ahora Cero, cero FUT No estás juntando Yo creo que también Cada vez que lo suben más 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 esto consumen Tú Este A ver Set 9, 9, 8 8, 8, 0 A ver Esta mierda Agilidad 9, 4, 24 9, 4, 24 9, 4, 24 Vamos a hacer este Esto no lo sigue Ay, eso Ah, mira Si lo controlo yo Ya lo averigué Chico Si lo controlo yo O lo controlo la máquina Prefiero que lo haga la máquina Que sabe mejor A ver Pero bueno Si os gusta también Meteros en las batallas ¿No? No Ah Que no había empezado Mira ¿Ves? Ahora Ahora tío Hijo de puta Le he quitado el arma ¿No? Dios Y he vuelto A perder Mira Podréis Por ejemplo Las batallas Si ahí veis Os las podéis mandar Por Twitter Y Facebook Y de eso no me había dado cuenta Que entonces lo estaba mirando Porque tengo que Y esto no sé Como Porque siempre Me nos cortan la cabeza Tronco Pero bueno Así más o menos Veis como va ¿Vale? Pues ya sabéis Luego os pongo Todos los enlaces Y las cositas Porque va a salir Próximamente el Steam Y yo creo que es un juego Muy interesante Y está muy bien ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Mi primera pasada Cada poco Veáis que os enamoré el primero Pero bueno Para conocerlo Y eso está bien ¿Vale? Así que nada Un besito a todos Y que lo paséis bien Nada chicos Chao Chao